Hoy, tú tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre. Tienes la oportunidad de mejorar tu vida y la de tu familia. Solo tienes que tomar la decisión de convertirte en el dueño de tu propio destino. Eres un gigante a punto de despertar. No veas cada día como una excusa más. Comienza a verla como un paso más. ¿A dónde? A tus anhelos, tus deseos, tus sueños. Hazte un favor. Deja todo lo que estés haciendo en este momento. E imagina cómo te verás el día de tu reconocimiento. Agradeciendo, mirando tu familia y equipo. Haciéndoles saber que todo, absolutamente todo el esfuerzo, valió la pena. No memorices. Aprende, comprende y explícaselo a los demás. Como si fueses el maestro. Tu propio maestro. Que nadie nace aprendido. Nadie se convirtió en RDP de la noche a la mañana. Porque te digo algo. Vas a ganar. Vas a triunfar y lo vas a lograr. Cuando mencionen tu nombre, a tu mente traerás todas esas pruebas duras que pasaste y que hoy te han llevado hasta donde estás. Y sabrás que no pudieron contigo y que nunca, absolutamente nunca lo harán. Así que dime, ¿te vas a quedar ahí sentado o harás que recuerden para siempre tu nombre? Millones de personas ya han cambiado su vida y hoy la decisión es solo tuya. Atrévete a decir que sí al éxito. Flash Mobile. Eres tú. Somos todos.